Comerciantes de verduras en Santa Ana lamentan la escasez de productos. Ellos se han visto afectados por la protesta que transportistas de carga mantienen en la frontera San Cristóbal. Hay que subir los precios porque hay un mayor consumo de combustible. Bueno, las famosas dávidas que se dan en las fronteras para poder cruzarlas. Y dentro de esto hay gente que se aprovecha pidiendo dávidas para poder dejar cruzar la frontera. Los productos han aumentado en su precio. La caja de tomates se incrementó a 6 dólares. Lo mismo la cebolla, pues el saco pasó de 22 a 28 dólares. Antes del cierre estábamos dando los tomates, la caja de tomates a 12 dólares, 14 dólares. Hoy estamos con 18 dólares por caja. La zanahoria subió, ¿qué le puedo decir? Tal vez en un 30%. Eso es hasta el día de ahora. Pero ya el día de mañana el que logre cruzar por un extravío o algo, pues va a tener que aumentar los precios. El producto pues ha sido un poco arruinado, principalmente la lechuga, ¿verdad? La lechuga y productos perecederos, por decir brócoli, lechuga, zanahoria, son productos que miran afectados porque viene en furgón. Y eso hace pues de que la mercadería se moleste, se arruine. Y ya cuando uno la trae al lugar de destino donde va, ya viene un poco deteriorada. Eso baja automáticamente, pues ya no se vende a precio normal, lo que vende a precio menos. Productos como el repollo y zanahoria han registrado incremento de entre 20 y 30%. Mientras la situación caótica continúa en las diferentes fronteras del país, los comerciantes mayoritarios se han visto obligados a elevar sus costos. Entre tanto, los minoritarios resienten ya una escasez en los diferentes productos que ellos ofrecen. Por ahorita ya en el transcurso de la mañana se pudo observar cierta escasez, pues ya que si usted ve la esquina, los puestos pues están a medio de narva. Y quiere decir o no, pues de una u otra manera nos está afectando ya la, supuestamente la pasada de la frontera pues la que nos está afectando. La papa valía 33, ahora vale 37. El tomate, la zanahoria, el brócoli lo estábamos comprando a 4, ahí vale 6. A la escasez y aumento de precios de legumbres, se suman las malas ventas para comerciantes al detalle. Sí, los productos caros y la venta mala, ya no vamos a poder ni vender ya, lo preocupa uno mucho. Cuando no se vende, porque hay que pagar, hay que pagar la venda y si no se vende, ¿de dónde se va a agarrar? Ante la situación, los comerciantes al mayoreo han experimentado aumento en los costos y pérdidas monetarias acompañadas de productos en mal estado. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas, ATV Noticias.